¡Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal! Hoy les traigo este video que es el tag del reggaetón Bueno, quise hacer este video porque... Quise hacer este video porque a mí me gusta el reggaetón Me gusta bailarlo, escucharlo y pues me relaja un poco Entonces pues vamos a comenzar ya con este video Así que... ¡Vamos! Yo me vestí así como más... Reggaetonera Reggaetonera, pero pues... Esto no es como una reggaetonera Puro New York, Petey Puro New York, Petey Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas Tenemos atrás a Pulpo, él va a decir las preguntas Así que comencemos Canción nueva que más te agrada Bueno, la canción nueva que más me gusta en este momento Que es súper pegajosa No sé si a ustedes les pasa que la escuchan en algún lado y la tienen pegada 24 horas Es la de Luis Fonsi y la de Daddy Yankee que es... Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Continuamos La segunda pregunta, ¿cuál es? Canción antigua que te gusta Bueno, la canción antigua que más me gusta Es esta de Evie Queen Yo quiero bailar ¿Tú quieres gozar? ¡Puedo, por favor! Señoras y señores Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo así Tú me puedes provocar La canción que más odias Bueno, la canción que más odio Es de Plan B Y es Candy No la tolero O sea, es Candy No, no, no sé No, no puedo con ella Canción de tu cantante favorito ¿Cuál es mi canción de mi cantante favorito? Bueno, la canción de mi cantante favorito A mí me encanta Nicky Jam Es la de Hasta el Amanecer O sea, esa canción es tan bailable Tan pegajosa Me encanta ¿Como tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted ¿Canción para hacer deporte? Bueno, la canción para hacer deporte Es la de Wisin Si es Wisin Es que siempre confundo a Wisin con Yandel Bueno Vacaciones En la de Yo no necesito vacaciones Y vacaciones Bueno, la canción que no me puede faltar en una fiesta Es Ven, Báilalo De Ángel y Cris Es buenísima La canción más bonita Es de Mike Bahía Que es Buscándote, no sé Tiene como un remix de todo O sea, es como tropic pop Pero a la vez Es como que tiene su swing O sea, esa me encanta Tengo que decirte Tengo que decirte Que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos ¿Cuál es tu canción? O la canción que consideras más machista Eh, no, no me gusta la de Fanática Sensual de Plan B No, no, no sé ¿Cuál es la canción que te sabes perfectamente? Bueno, la canción que me sé perfectamente es la de Volver de Kali el Dande Bueno, la canción que no me resisto a bailar es Reggaeton Lento Esta canción me encanta O sea, llevo ya cuatro meses escuchándola Y no me, no sé, no me aburro O sea, me encanta la letra, la bailo todos los días, todas las noches ¡Oh! Dios mío Bueno, la canción que me recuerde a alguien es de Camuflaje de Alexis y Piu Esta canción me recuerda a una amiga Paula, si estás viendo esto, a ti Tú sabes muy bien Uy, estoy como un poco despeinada después de toda esta bailada y toda la cosa Pero bueno, yo me disfruté mucho este video Entonces yo quiero que ustedes en los comentarios me respondan lo mismo Todo este tag en los comentarios para yo saber también y para que nos comuniquemos Entonces no olviden que tengo mis redes sociales allá abajito Espero que les haya gustado el video Y nos vemos la próxima semana Me estoy quedando sin aire Chaito ¡Sanumado!